Gracias. De nada. Oye, Oiku, cuéntame sobre el orfanato. ¿Cómo es? Me gusta. Hay muchos niños de mi edad. ¿Ya te hiciste amigos? Ajá. Todos quieren ser tus amigos. Es obvio por tu simpatía. Qué amable eres. Oiku, te buscábamos en el patio. ¿Qué es lo que quieren? Queríamos felicitarte como tus amigas. ¿Por qué me felicitarían? Por tu papá famoso. Su foto está en todas partes. ¿Está bien felicitarte por eso? No digas tonterías. Mercan, tú no te metas. Estamos hablando. ¿Estás contenta de que tu papá sea famoso? Y Laida fue suficiente. Ahora el novio viene a protegerla. ¡Déjala en paz de una vez! ¡Suéltame! Mercan, no te involucres. Métanse en sus asuntos. Todos lo saben. ¿Qué pasó? ¿Estás sensible? Mi papá no hizo nada. ¡Es inocente! ¡Quítate! ¡Suéltame! No pelees con ella. ¡Suéltame! ¡Detente! ¡Ya te crees que eres! ¡Suéltame! ¡Oigan! ¡Déjame! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué están haciendo? Aléjense las dos. Le preguntábamos a Oiku sobre su papá. ¿Qué tiene de malo? ¿No les dije que no hablaran sobre ese tema? Siéntate. No es algo que a ti te incumba. Te encuentras bien. Hablemos un momento a solas. Los quiero a todos sentados. Ya regreso. Salgamos de aquí un momento. Oiku, sé que estás molesta. Todos hemos tenido malos momentos. Pero creo que todo saldrá bien, solo ten paciencia. Es cierto, les advertí a tus compañeros sobre este tema en particular. Pero no todos son tan maduros como tú, ¿verdad? Me gusta verte sonreír. Todo estará bien. Tú y yo nos entendemos. Puedes contar conmigo. ¿Recuerdas que teníamos un trato? Si algo te molesta, o si quieres decirme lo que sea, vendrás a hablar conmigo. ¿De acuerdo? Muy bien. No lo olvides. Hermosa, no te enfades. El señor Ugur no haría, quiero decir, el señor Demir y el señor Ugur. No lo sé, tal vez solo haya sido un malentendido. ¿No crees? Opino igual que usted. Hay algo que no me huele bien en todo esto. Además, confío en mi papá y también en Ugur. Yo también. También confío en ellos. Entremos a la clase, ¿de acuerdo? Justo a tiempo. Qué buen cálculo, Susanne. Diría que eres más lista que Ugur. ¿Qué estoy diciendo? Ahí está mi amada Sergi. Cada día es más linda. ¿Es la maestra? Soy yo. Discúlpeme, ¿puedo hablar con usted un momento? Sí, claro, por supuesto. ¿Sobre qué? Eh, por cierto, me llamo Susanne. Mi nombre es Sevgi. Oh, hermoso nombre. Quiero hablar con usted sobre Oiku y su situación. Usted bien sabrá que no la ha pasado bien últimamente y eso me tiene muy preocupada. Me alegra que alguien se preocupe por Oiku y su bienestar. Es un alivio saber que hay gente con corazón. ¿En qué puedo ayudarle? Dígame. Señorita Sevgi, eh, si es posible, quiero decir, si tiene tiempo. ¿Podemos ir por un café una vez que terminen las clases? Así podremos hablar más en detalle sobre Oiku. La verdad es que me temo que esté peor de lo que imaginamos, ¿sabe? ¿Oiku? No creo que sea así. Solamente creo que está intentando adaptarse a lo que está ocurriendo. No, no, no está nada bien. Confía en mí. Usted no conoce muy bien a Oiku, no habla de sus sentimientos. Lo hace para no molestar, pero tengo demasiadas cosas que contarle, créanme. Bueno, si usted lo dice, salgamos. Seguro usted la conoce mejor. Eh, que así sea, esta es mi última lección después de eso. ¡Ah, Oiku! Oiku, querida, soy yo. Susanne, tu amiga del vecindario. Claro, también fui a verte al orfanato, ¿recuerdas? Ah, señora Susanne, claro que la recuerdo muy bien. ¿Por qué estás aquí? Es una verdadera sorpresa. ¡Oh, Dios mío, es una niña tan dulce! ¿Que por qué estoy aquí? Le preguntaba a tu maestra si tus notas eran buenas y si necesitabas algo. Por eso estoy aquí, para estar al tanto de tu situación. Así es. Bueno, me está yendo muy bien en clase, Susanne. Bien por ti, querida, te felicito. Les daré unos minutos para hablar antes de entrar a clases. Los faremos después de la escuela, ¿está bien? De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Soy yo. Sí lo sabía. No puedo creer que hayas hecho esto por mí. ¿De qué hablas? Haría lo que sea por mi sobrina. Bien, háblame, háblame. ¿Está todo bien? ¿No tienes ningún problema? No, no. De acuerdo, perfecto. Ahora tú ve a clases. Te veré afuera cuando salgas, ¿sí? Está bien, Ubud. Lo siento, Susanne. Sí, tía Susanne, muere por ti. Dame un beso. Nos vemos, que te vaya bien. De acuerdo. Adiós. Adiós. En serio, muchas gracias. Están haciendo lo correcto. Lo mejor para los niños. Didem, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo estoy bien? ¿Qué hay de ti? Yo no, no estoy nada, Diana. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es por esa niña, Oiko. Todos conocemos su situación, ¿no? Su papá ahora es un fugitivo y recuerda que su mamá la abandonó. Es algo bastante serio. Me tiene realmente ansiosa y preocupada. Sí, tienes razón. Ahora dime, ¿qué vamos a hacer si ese hombre viene a la escuela con un arma y hace una escena delante de nuestros pobres hijos? Espero que eso no ocurra. Sería espantoso. Por supuesto. Así que estuve pensando y decidí hacer algo por nuestros hijos. Le pregunté al director qué es lo que podía hacer. ¿Juntar firmas? Me dijo que juntara firmas de los padres y se las diera para que evalúen la situación. Me parece correcto. ¿Verdad? Espero obtener la mayoría el día de hoy y una vez que las tengamos, la echarán de la escuela. Perfecto. ¿Te parece? Solo firma este papel. Justo aquí. Lo vamos a lograr. Nos vemos. Querida, ¿podrías firmar esta petición? Vamos. Por nuestros hijos. Así estaremos en paz. ¡Quiero hablar contigo! ¿Me estás hablando a mí? Así es. ¿A quién más le voy a hablar? ¿Por qué estás obsesionada con Oiku? Oiku es una chica tan dulce. Es la mejor estudiante de esta escuela. Ve a enseñarle algo a tu desagradable hija en vez de meterte con Oiku. Cuidado con lo que me dices. No puedes hacer que la echen de la escuela. No permitiré que lo hagas, ¿entendido? Mírame. Si te metes con Oiku, te voy a dar una paliza que no olvidarás. ¡Juro que lo haré! ¡Ay! ¡Bruja! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Cuéntame! ¿Qué hacen delante de los niños? ¡Ay! ¿Qué no quieren? ¡Cálmense, por favor! ¡Ay, no! ¿Qué hacen delante de los niños? ¡Por favor, cálmense, señora! ¡Oh, no! ¡Este tipo de cosas! ¡No que mi vida había presenciado algo tan terrible! ¡No puedo creerlo! ¡Qué es esto! ¡Nunca me había tratado así! ¡Un escándalo! ¿Qué pasó? ¡No quiero nada! ¡Mujer horrenda! ¡Pagarás! ¿Una mujer horrenda? ¡Ay! ¡Nos diga, por favor! ¡Hay niños alrededor! ¿Cómo hace esto frente a la escuela, señora Susana? ¿Yo? ¡Yo no hice nada! ¡Ella fue la culpable! ¡Ellos vieron lo que pasó! ¡Pregúntele a ellos! ¡Esa mujer me atacó como un animal salvaje! ¡De acuerdo! ¡Voy a llevar a Oiku al autobús escolar! ¡Espere aquí, por favor! ¡Vamos a hablar! ¡No, no, no! ¡No se moleste, por favor! ¡Vaya a ayudar a esa señora! ¡Creo que su presión sanguínea bajó! ¡Estoy seguro que hay algo malo con ella! ¡Yo llevaré a Oiku al autobús! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos, querida! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Estaré esperando! ¡Bien! ¡Ugur! ¿Por qué hiciste eso? ¡No sé de qué hablas! ¡Yo no hice nada! ¡Aquí estoy! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Yo no hice nada malo! ¡Ahora ven conmigo! ¡Vamos, princesa! ¡Oh! ¡Ya estás lista! ¡Por favor, buen hombre, cuide de ella! ¡No se preocupe, señora! ¡Señora, esa soy yo! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vuelve a tu asiento. ¿A dónde vas? ¿Dónde está el señor Alper? Está enfermo. ¿Qué le pasó? Solo está enfermo. ¿Por qué preguntas? Debería haber girado a la izquierda. Cállate y siéntate, niña. Detenga el vehículo. Me quiero bajar ahora. Guarda silencio y siéntate. Abla la puerta o voy a gritar. Escúchame bien. Deja de gritarme. Vuelve a tu asiento. Hazme caso. ¿Qué tarea? Yo no alcanzé a terminarla. Oh, qué mal. Préstame tu libro. Mercán, muéstrame la página 88 para revisarla antes de que llegue la maestra. Sería genial porque no sé si lo hice bien. Ah, aquí está. ¿Oicu? Te felicito. Tu papá salió de la cárcel. Así es. ¿Y qué? O sea que ya no eres hija de un ladrón. Y Laida, ten cuidado con lo que dices. ¿Me vas a hacer algo? Te daré tu merecido. Igual que antes. Suéltame. Déjame. Déjame. ¿Qué hacen? ¡Basta! Maestra, dijo que soy hija de ladrón. ¿Y no es así? No lo soy. No lo soy. Mi papá no es un ladrón, ¿entiende? Oicu y Laida. ¿Qué están haciendo? A tu asiento. Tú también. Siéntate, vamos. Escuchen todos. El padre de Oicu estuvo en la corte. Y como es inocente, fue absuelto. ¿Está claro? No vuelvan a molestar a su amiga. No quiero volver a escuchar el tema de nuevo. El asunto está cerrado. ¿Les quedó claro? Sí, maestra. Sí. Ahora, por favor, abran sus libros. No quiero volver a escuchar. ¿Qué está haciendo ahí todavía? Ya se los dije, niños. Es inocente. Niños, esperen en silencio. Necesito salir. Ya vengo. Señor Uguro, ¿por qué sigue aquí y vuelva a su casa? Hace demasiado frío. Bueno, es que pensé que de alguna forma podría tener la oportunidad de explicarle que usted y yo no somos de mundos distintos. Y pensé que en el caso de que sonara la campana y usted saliera, tal vez podría decírselo. Está bien, acepto la oferta. Digo, lo del café. ¿De verdad? Sí, acepto. Pero no vuelva a insistir después de eso. No se preocupe, no hay problema, está bien. Entonces, diga usted, ¿cuándo está disponible? No lo sé. Llámeme después de la escuela y lo hablamos. Le diré si tengo tiempo disponible cuando me llame. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Esperaré a que salga de la escuela para llamarla y me dé su disponibilidad para que podamos encontrarnos. Un vendedor de fruta tenía 70 limones para vender. Primero vendió 23 y luego vendió 6. ¿Cuántos limones le quedaron al vendedor? ¿Quién quiere resolver el problema? Oikú, pasa adelante. Toma. Oikú, ven. Oikú. Ven. Oikú. Oikú se descompuso, maestra. Niños, basta. Silencio. Oikú. Oikú, cariño. ¿Te pasa algo, Oikú? Oikú. ¿Te sientes bien? Estoy bien, maestra. Hay que llamar un técnico para que la repare. Se le saltarán los tornillos. ¡Hilaida! Suficiente. ¿Segura que estás bien? Estoy bien. ¿Por qué lo pregunta, maestra? Bien, no hay problema. Ve adelante. Resuelva el problema. Toma. Toma. Que no se les olvide hacer la tarea para mañana. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Seguí. Salgan en orden. Cuidado. No corran despacio. 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 ¿Oikú? Sí, maestra. Olvidas tu mochila. Es cierto, lo había olvidado. Déjame ayudarte. ¿Esto también? Ahora sí. Gracias, maestra. Falta esto. Oikú, espera, ¿podemos hablar? Claro. Te vi muy distraída hoy. Cuéntame, ¿pasa algo malo en casa? No, nada. ¿Segura que todo está bien? Sí, maestra, todo bien. ¿Duermes y descansas lo suficiente? Sí, maestra. No se preocupe, estoy bien. De acuerdo, está bien. Pero si llegas a necesitar algo o te pasa cualquier cosa, me avisas. Está bien, vete a casa. ¿Ogur? ¿Temir? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo pregunto yo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? Estoy esperando a mi hija. Yo estoy esperando a Seji. Mírame. Te despidieron. No, lamentablemente no tengo tanta suerte. Me dieron tiempo libre. ¿En tu primer día? Sí, en el primer día. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todo este interrogatorio? No tienes para qué enojarte. Haz lo que quieras, es cosa tuya. ¡Hija! Ven aquí, con cuidado, no corras. Ahí viene mi querida Seji. No lo hagas. Lento, lento. Uno, dos, tres. Te eché mucho de menos. Yo también. ¿Ugur? Hola. Despierta. Hola, ¿cómo estás? Vamos, cariño. ¿Y Ugur? Está en otro planeta. ¿Qué? No está disponible ahora, tiene mucho que hacer. Adiós, amigo. Suerte con eso. Sí, sí, nos vemos. Déjame ayudarte. Está bien, papá. Papá. Sí. Quiero decirte una cosa. Creo que Ugur se golpeó la cabeza. No, es que se volvió loco. ¿Y esto? ¿Por qué no te lo pones? Pero, papá, por favor, no quiero. No, nada más. Te puedes enfermar. Papá, vamos rápido. No corras, más despacio. Despejen el camino. Oiku, no corras. Te vas a caer. Cuidado. Dale mis cosas. ¡Alto, alto! Mercan, buenos días. Hola, Oiku. ¿Qué te pasa? Toma, toma. Pon el brazo. Hijo. Toma esto. Ya lo sabes. No hables con extraños, no te apartes de la escuela. Come tu comida, no dejes nada. Revisaré todo cuando llegues a casa, ¿sí? Bueno, papá. Y tus medicamentos. Sí, ya sé. Vamos, Mercan. Espérame. Sube despacio. Oiku. ¿Me oíste? Sí, te oí. Vamos, Mercan. Oiku. ¿Qué? ¿Para qué viniste corriendo? No hables. No hables. Entra a clases. ¿Sabes, Mercan? Creo que deberíamos repasar la tarea. Buen día, señor Demir. Buen día. Buen día. Buen día, señor Demir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oiku, ¿qué estás haciendo aquí? Vine porque estoy en esta clase. Parece que aún no te despiertas. Buenos días. Buenos días, maestra. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya va a empezar la clase.